Un día observé que mis alumnos y alumnas fallaban mucho en los conceptos fáciles de las matemáticas y me puse manos a la obra. Pasé una serie de encuestas donde quería investigar cosas y no os podéis ni imaginar lo que descubrí. Más del 80% de los alumnos no sabía la teoría a la hora de realizar cálculos o ejercicios. Pero voy más allá. El 85% de los alumnos no sabían los conceptos que estaban trabajando en ese momento. Y eso es un error. Por eso me propuse hacer este diccionario de matrices para que tengáis esos conceptos en vídeos cortos. Saludos estudiosos y estudiosos de las matemáticas. Soy Pepe, profesor de matemáticas y ya he ayudado a más de 2.000 alumnos y alumnas para cumplir sus objetivos. En este vídeo vamos a ver lo que se denomina matriz triangular superior y matriz triangular inferior. Bueno, para que una matriz sea triangular superior, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? En primer lugar, lo que tiene que ocurrir es que la matriz sea cuadrada, de orden n. En segundo lugar, nos vamos a fijar en todos los elementos que hay por debajo de la diagonal principal y si son ceros, se dice que esa matriz es triangular superior. Por el contrario, si nosotros queremos saber lo que es una matriz diagonal inferior, imaginaros, todos los elementos que hay por encima de la diagonal principal son ceros. Fíjate en estos ejemplos. Fijaros en estos tres ejemplos. Lo vais a entender fácilmente. Tenemos tres matrices que son cuadradas porque si os podéis fijar, tiene el mismo número de filas que de columnas. La primera es una matriz triangular superior de orden 3, de 3x3. Si os fijáis en la diagonal principal, por debajo de ella, todos los elementos que pertenecen a esa matriz son ceros. Entonces, eso es una matriz triangular superior. Si os fijáis, también forman un triángulo donde todos los elementos que caen en ese triángulo, en los lados y vértices de ese triángulo, son ceros. Si nos vamos a la siguiente, tenemos una matriz triangular superior de orden 4, 4x4. Y por debajo de la diagonal principal, todos los elementos son ceros. Fijaros el triángulo que bien se ve. Y luego tenemos una matriz triangular superior de orden 2 o 2x2, que es esta última, donde obviamente solo puede tener un elemento. Estos dos ejemplos que pongo aquí son de matrices triangulares inferiores. Ahora, nos tenemos que fijar en la parte superior de la diagonal principal. Y todos los elementos tienen que ser ceros. Fijaros, una matriz triangular inferior de 3x3. Y aquí tenemos una matriz triangular inferior de orden 4, donde todos los elementos por encima de la diagonal principal son ceros. Si te has visto abrumado o abrumada por todos los conceptos de matrices que hemos visto, no te preocupes porque no eres el único o la única. Por eso, lo que tienes que hacer es ver toda la lista de vídeos que tengo con las definiciones de matrices, que te las voy a dejar aquí. Y aparte también, si quieres, en la descripción y en el comentario, te voy a dejar también un enlace donde podrás ver mucho más sobre este tema de matrices. ¡Suscríbete al canal!